¿Te sea en un minuto? ¡Siii! Buscas la keyword que querías Observas la competencia Ahora vienen las keywords Keywords, keywords, keywords Toma keywords, más keywords ¿Qué categorías quieres? Esta, y esta, y esta Esta no Agregar a Turbo SEO Projects Preview ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa chavales? Por fin, por fin puedo probar esta herramienta Hoy por fin me han dado acceso a esta herramienta que tanto promete Turbo SEO App ¿Estamos dentro? Bueno, yo ya había entrado para ver un poquito, pero ahora vamos a verlo Bueno, aquí en centro de control vemos que tenemos gráficas de visitantes Gráficas de cookies, aplicaciones, Turbo SEO Sites Bueno, aquí pues tendremos el manager ¡Ah! Esto no funciona Yo estoy grabando esto un poquito antes, ¿vale? Esto todavía es la versión beta Aquí podremos ver nuestros proyectos No tengo ninguno creado Vamos a ir a Amazon Navigator Bueno, esto nos permite entrar y navegar por Amazon directamente, ¿vale? Por ejemplo, informática Impresoras 3D Pues esto ya sería una categoría Y podemos ir aquí a ver qué productos están dentro de esta categoría según Amazon Vale, pues tenemos aquí esto, esto, bueno, todos estos productos Desde aquí ya podríamos hacer nuestro TSA, ¿no? Es decir, podríamos ir buscando, por ejemplo, si queremos hacer un TSA sobre accesorios para el coche Pues mira, tenemos todas estas cosas que están dentro de cosas de para el coche Imaginaros que yo quiero hacer un TSA sobre, vamos a ver, categorías Esto estamos ahora mismo analizando Amazon Imaginaros que queremos hacer un TSA solo de hornos Hornos y placas de cocina Pues mira, microondas Aquí va a ver muchos Aquí va a ver muchos No quiero microondas Y placas Ya está, vale Pues mira Imaginaros que quisiera hacer un TSA de hornos y placas de cocina Pues yo cogería esto Con esto, esto y esto Hornos de pared Hornos tostadores Y placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y me lo llevaría a mi Turboseo Project Vale, este es mi proyecto Si le doy ahora agregar, creo que me dice que necesito tener por lo menos 10 categorías Pues vamos a sumar más categorías Vamos a sumar 9 y 10 Por ahora podría valer, vale 10 categorías Entonces ahora clicaríamos aquí en Turboseo Project Y le diríamos Y le diríamos agregar a Turboseo Projects Vale Este proyecto lo llamaremos cocinas Guardar proyecto Muy bien Pues ahora aquí en Turboseo Projects Ya tendríamos nuestro primer proyecto Bueno, esta es una de las funciones que tiene esta plataforma Que es te permite ver a través de Amazon Y coger las categorías que a ti te interesen Y directamente llevarte la carpeta entera de esa categoría Y todos los productos que están en esa categoría serán parte de tu TSA Ahora vamos a ver otro Bueno, he buscado un TSA que yo pensaba que me iban a salir muchísimas categorías Pero realmente es muy limitado al irse a solo baño Esto yo he visto la prueba de Alberto buscando de calaveras ¿Qué cojones? ¿Lo vamos a hacer? Me voy a cargar un crédito Pero bueno Vamos a ver Si yo quisiera hacer un TSA de calaveras Que conste que lo van a hacer más Es decir, va a haber otros vídeos de esto Pero para que lo veáis De calaveras Y le damos a investigar Me voy a cargar un crédito Hay créditos para hacer esta búsqueda O sea, yo no sé muy bien la parte técnica Pero por lo que me han explicado Hacer esta búsqueda de IA Pues consume proxys Consume muchas cosas Que necesitas de fondo Y por eso hay créditos disponibles No puedes hacer estas búsquedas tochas Más de 5 veces Creo que te van a venir 20 Si contratas a partir del 18 A nosotros nos han dado 5 Para que no abusemos con esta prueba ¿Vale? Pero vamos Que no tienes todas las búsquedas De Keyword Research Estas de investigación No tienes todas las búsquedas del mundo Sino que las vas a ir consumiendo Porque se supone que es lo más poderoso De la herramienta Aparte de luego el funcionamiento diario de ella ¿Vale? Esta categoría creo que sí que va a tardar un poquito más Creo que va a tardar un poquito más Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Ten paciencia la IA Muy bien Ha cargado Pues mira, mira Aquí sí Aquí sí que ha salido Aquí sí que ha salido muchísimo ¿Vale? Bragas de cabeza para acampada Y marcha para niño Vale Mochilas de marcha Cascos de... Bueno, todas estas cosas Las hay de calaveras ¿Vale? Hogar y cocina Tazas de desayuno Toallas Portabelas De todo, de todo, de todo ¿Vale? Si quisiéramos grabar este proyecto Simplemente Con todas estas cosas Ya no es como en el Amazon Navigator Que solo te deja entre 10 y 20 categorías 10 y 30 Aquí te deja directamente Me parece ¿No? Bueno, pues vamos a ver Nombre De calaveras Guardar proyecto Perfecto Hostias Que esto ya es el TSA ¿No? No jodas Esto ya es el TSA Bueno, imagino que aquí Pues para poner tus... Uy... Este es el preview del TSA Con su barra Avisos Y sube un precio Compra segura Pago seguros Y aquí están los productos ¿No? Top ventas Aquí los productos de calaveras Eh... Jeje... Aquí un anuncio de estos Que te hacen Clicar mejor Nuevos productos Los productos más nuevos De Amazon Hostias Y todo esto ya se ha hecho Es decir, yo no he tocado nada Vale Eh... Joder ¿Y qué pasa si voy aquí a una categoría? Pues deportes y aire libre Bragas de cabeza De acampada y marcha para niño Jeje... Nada, eso era un preview ¿Vale? Imagino que ahora habrá... Habrá que crearlo No sé muy bien cómo ¿Cómo hago para entrar a esta plataforma? Os voy a dejar en la descripción Un link para que podáis entrar a esta plataforma Usando mi invitación Solamente se va a poder entrar a esta plataforma Usando invitación Y solamente las invitaciones Que sean registradas Antes del día 18 Ya... Este vídeo ha salido el día 18 Bueno, os diré que llegué a un acuerdo Con el jefe de esta aplicación Mi acuerdo es el siguiente Yo daba unas pocas invitaciones Dentro de mi grupo de Telegram Y una vez sacara el vídeo Reservaría unas cuantas para el vídeo Yo tengo 50 invitaciones en total Y unas 10 o 15 o 20 o incluso más Ya se han otorgado dentro del chorregrupo ¿Qué pasa? Que solamente se van a contar Las que acaben registrándose Es decir, yo no tengo 50 invitaciones Yo tengo todas las invitaciones Todos los registros que la gente haga Lo que pasa es que solo los 50 primeros Que entren, se hagan un usuario y todo Solamente esos me contarán Entonces, tendré 50 afiliados, digamos ¿Vale? Esto es la hostia Porque el programa de afiliados De esta plataforma es brutal Básicamente me da un 5% de los ingresos De cada uno, una cosa así Entonces, yo para mí Esos afiliados que voy a tener Esos 50 que me dejan tener Para mí van a ser como mis ahijados ¿Vale? Yo les voy a dar toda la ayuda Que necesiten para registrarse Para hacer un TSA bonito Para lo que haga falta Porque al final Me van a dar beneficios Sobre sus beneficios Es como si fuera mi propio trabajo Entonces, apúrate Coge la invitación Mírate los precios Mírate si te interesa Si sabes cómo va a ser Y todo lo que necesites mirar Y apúrate Porque a lo mejor Te quitan ese hueco ¿Vale? Te diré que no hay más invitaciones Se han cerrado Ya no hay más Hasta aquí la beta No me dejan tocar nada más Dentro de unos pocos días Haré la siguiente parte En la cual convertimos este proyecto Que es aquí Suaderas Preview Lo vamos a convertir rápidamente En nuestra tienda Le daremos diseño Le daremos nuestras cosas Incluiremos textos Lo pondremos bonito Y a ver qué queda ¿Vale? Esperad mi próximo vídeo Uy, poco más y me voy Sin contaros una de las cosas Más importantes Las perrillas Las perrillas El dinerillo Entonces A ver, os cuento Esto es beta Así que no sé muy bien Si lo cambiará en el último momento Pero En principio sería esto ¿Vale? Tenemos El plan principiante El plan principiante Va a costar Diecisiete euros al mes Y Vas a poder hacer Hasta cinco TSA Con visitas ilimitadas No entiendo lo de las visitas ilimitadas Productos ilimitados ¿Vale? Cincuenta por ciento De ingresos de publicidad Y afiliados Cincuenta por ciento de ingresos de publicidad Y afiliados Significa que El cincuenta por ciento De las veces Que Algún click Vaya hacia Amazon Va a ir con la ID de afiliado De la plataforma Es decir Según me han explicado ¿Vale? Cada vez que tú clicas Como si se tirara un dado Y el cincuenta por ciento de las veces Va para tu afiliado Y el otro cincuenta por ciento Va para el de la plataforma De tal forma Que tú Vas a ganar un cincuenta por ciento de las veces Que la gente Compre algo Porque se llevarán solamente La mitad de las veces Tu cookie No sé si me he explicado bien Pero espero que os haya entendido Entonces Luego está el plan de iniciado Que son quince webs Y el setenta por ciento de ingresos Son para ti Serían cuarenta y siete euros al mes Y luego tenemos el plan experto Que son hasta cincuenta webs Me parece una barbaridad Setenta y cinco por ciento de ingresos De publicidad de afiliados Y cinco por ciento de ingresos Obtenidos por tus referidos Ah, hostia Vamos, que lo de los referidos Lo dejan solo para el plan experto Y luego Esta cosa de arriba De diez créditos Para IA Keyword Research Ya es lo que vimos en el vídeo Que los créditos Para hacer la IA Keyword Research Se van a gastar Y vas a tener que comprarlos A mayores Y eso es todo Sudaderas Investigar Oh Lo he escrito mal 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 Que es un normal Joder Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Y ahora tengo que esperar Y ahora tengo que esperar Left it seas while I was sleeping